¿Qué? A ver, si tío No es que la batalla ha dado el vicio Vengo a sacar de quicio Falsos ejercicios, falsos juicios Mi marido, ella no encuentra el desticio Solidad como en el vicio Profunda el vicio Contar historias espectaculares Como fuegos de arrequidio Vendiendo los quindicios Separando lo real de lo falso No me canso de seguir cantando letras Y hacer rimas sin descanso Sigo sobreviviendo, titiendo Yendo con el mitro en relación Es mi generación Nuevo vileo Esquivando policías con ingenio Chocando con tantos seres putos Por esta ciudad sin dueño Ejes del asfalto Porque ya tengo un pacto Haciendo ese impacto Esto es más serio que un infarto Y ahora estoy arriba Me he buscado la vida Me da vueltas y vueltas Tengo más puto que un atlas Tengo pequeña a mis espaldas Tengo tablas y palabras increíbles Mi pierda es invencible Por eso es algo ileso Me expreso el estilo grueso Entre todo regreso El hueso duro de roer No puedes detener No puedes detener El regreso de NS Todos le pueden vender Y estas son las rimas invencibles Increíbles Dime lo que harías ¿Qué harías? Tú siempre perderías Bienvenido a las aceras frías Donde todo es porquería Donde nada es como tú creías Y estas son las rimas invencibles Increíbles Dime lo que harías Tú siempre perderías Bienvenido a las aceras frías Donde todo es porquería Donde nada es como tú creías Así que siempre resuelve problemas El que se vuelve en tus penas Y en tus venas Y produce como la perifina Que seduce adrenalina Que conduce bien los mentes En el circuito de la anima El que caza versos Como niños caza lagartijas Y guarda más misterio Que una puta tabla misma Te tengo atento Despierto sin adorno Mientras otros en six Que duermen como el cloroformo El que esquiva golpes Como Jackie Chan El que rompe vitros y vitros Como barras de pan El que tiene clan El que tiene clan El que tiene flow De chapa, rimas rocas Saca gordas como El que tiene tropa Que le arropa El que tiene en vez de boca Mazoca Y vive la vida loca El en sí que arrolla Y se hunde en su paranoia Como ese boxeador Oscar También estoy en la olla Invencible Vivo libre Como el viento O el parado todo el tiempo ¿Quieres tú seguir mi ejemplo? O eres un curas Que está dispuesto a besarme O un franco tirador Que ahora quiere dispararme A ver quién va a atraparme Detenerme Mis ideas ahora yerme Me va a contagiar mi germe Por barrios, ciudades Países Son las rimas inventibles Quieren de las que decirse Y estas son las rimas inventibles Increíbles ¿Qué me loquearías? ¿Qué harías? Tú siempre perderías Bienvenido a las aceras frías Donde todo es porquería Donde nada es como tú creías ¡Seguilla! ¡Seguilla! ¡Seguilla!